La odontología es una disciplina dentro de las ciencias de la salud y nosotros le damos a nuestros alumnos una fuerte formación médica tanto en las ciencias básicas como en las ciencias aplicadas porque nuestro objeto de estudio dentro de la odontología va más allá de la dentición y de la cavidad oral es decir, entendemos a la odontología como una especialidad indivisible de la medicina El eje central de la carrera es la formación humanística y esto en UCA se vive desde el primer día Nuestros alumnos desde el primer año de la carrera tienen contacto con los pacientes de manera supervisada y eso hace que formemos profesionales con un enorme compromiso por la vida En cuanto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje nosotros tenemos diseñado una relación óptima entre la cantidad de docentes y la cantidad de alumnos para que verdaderamente sea una experiencia personalizada Todo esto hace que la UCA sea una propuesta superadora a la hora de estudiar, aprender, enseñar y desarrollar la odontología Bienvenidos al futuro, bienvenidos a la UCA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!